¡Hola! ¿Qué tal amigos de Amazing Comic X? Espero que estén teniendo un bonito y excelente día. Sean bienvenidos una vez más a este su canal de cómics narrados. Hoy tenemos el capítulo número 2 de Inferno. Acá tenemos la portada, tenemos a Emma Frost, si no me equivoco, teniendo los cascos del Profesor X o el casco de cerebro y el de Magneto. Y atrás un portal de Krakoa. Interesante, me gusta. Los encargados en el desarrollo del cómic tenemos a Jonathan Hickman, el escritor, Stefano Caselli, el dibujante, David Currier, el colorista, Mrs. Joes Sabino, el encargado de las letras, Tom Müller en el diseño y los encargados de la portada, Jerome Opeña y Frank Martin. Así también podemos ver a los demás involucrados en el desarrollo de este cómic. Antes de continuar, quería hacerles recordar que ya está activada la opción para ser miembros del canal. Ustedes pueden ir a la página principal del canal en YouTube, ir al botón unirse y les van a salir las tres diferentes categorías que hay. Salvadores de X, sanadores de X y potenciadores de X. Den su un salto por allí y véanlo ustedes mismos. Si no les convence ser miembros del canal y les gusta el contenido y aún así quisieran apoyar, abajo en la descripción les dejo el link de PayPal. Sin más que decir, vamos a continuar. Veo lo que realmente soy. Omega Sentinel Juntos, el Profesor X, Magneto y Moira McTaggart se unieron, utilizando los conocimientos de Moira de las vidas pasadas que había vivido, gracias a su habilidad mutante de reencarnación, para construir la nación mutante de Krakoa. Pero nada se puede construir sin ensuciarse las manos. Así que para asegurar la nueva era mutante, Moira fue escondida y el Profesor X y Magneto han estado bloqueando en secreto la resurrección de la mutante conocida como Destiny, por la amenaza que supone para Moira. Pero cuando Mystic, cansada de que el Consejo Reservado le siga la corriente, va a sus espaldas para resucitar a su difunta esposa. El castillo de naipes que el Profesor X, Magneto y Moira han construido a su alrededor, amenaza con derrumbarse. Entonces, el Oráculo Isla N Bar de Sinister Mírate, toda vestida, haciendo un papel como siempre. Sabes, algunas personas se creen inteligentes. Y luego estamos nosotros. Ok, es hora de hacerlo nuestro gente, sin fallos, pues hoy el Profesor está mirando. Allá vamos, Elixir, comienza con nosotros. ¿Eva? Delicadamente ahora, y con precisión, tal como lo pedí. Haré lo que pueda, señor. Y con un último beso, la muerte es derrotada. Una vez más. Ahora todo depende de usted, Profesor. ¿Ya has hecho esto, Hop? ¿Qué? ¿Ya has hecho esto? ¿Poner un alma de vuelta en su caparazón? No, señor, aún no. Bueno, entonces, es el día de la graduación. ¿Qué hago? Abre tu mente a la máquina. ¿Ves la interfaz? Yo, sí, la veo. Deberías encontrar la catalogación intuitiva. Estás buscando la última versión del host 11A178. ¿Lo ves? Sí. Sé una buena chica. Y pon esa mente donde debe estar. Lo hice. Sí. Lo hiciste. Y fue un trabajo bien hecho. Todos deberíamos celebrarlo. Pero esta es una resurrección única. Y de aquí en adelante, las cosas tendrán que ser manejadas con delicadeza. Así que, me entristece decir que tendrán que celebrarlo por su cuenta. Lo entiendo. Aquí tiene. No. Quédatelo. Te lo has ganado. Ok. Gracias, señor. Yo... Yo... Puedo verlo todo. Puedo... Eh... Vuelto. Sí. Oh, Dios mío. Sí, lo estás. Raven. Estoy aquí. Yo... Yo... Me siento más joven de lo que debería. Sí. Tienes la edad que teníamos cuando nos conocimos. Es mi regalo de bienvenida para las dos. Dios. Te he echado de menos. ¿Cuánto tiempo he estado? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está ma... Es demasiado. Demasiado pasado rugiendo. Demasiado futuro a la vez. Lo veo todo. Todo. ¡Ah! ¿Qué puedo? Sácame de aquí. A un lugar silencioso. Un lugar tranquilo. Durante la primera semana que regresó. Destiny casi se volvió loca por las interminables, aparentemente atemporales, oleadas de futuros posibles que le eran completamente ajenos. Estaba perdida. Una vidente fuera del tiempo. Pero si la primera semana fue dura, la segunda lo fue más. El amor la trajo de vuelta. Eso y la lealtad imperecedera de una esposa desesperada por reunirse con ella. Sin embargo, mientras Destiny estaba sin cambios, congelada en el tiempo. Desde la última vez que se vieron, Mystic había cambiado. Pensaba que los años la habían hecho dura, inmune a la debilidad. Así que se sorprendió cuando Destiny le preguntó. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿En qué te has convertido? Y le sorprendió aún más. Que eso la rompiera. La tercera semana trajo un perdón y una alianza reforzada de corazón y propósito. Para todos los mutantes. Pero sobre todo, la una para la otra. La cuarta semana trajo un plan. La cuarta semana trajo una votación. Se ha solicitado una votación por parte de un miembro en funciones en relación a nuestra hermana, Destiny. Se una a este consejo. Se ha convocado una votación. Y como tal, debe ser respondida. Pero quiero advertirles. Aunque acabamos de hablar de la necesidad de encontrar miembros del consejo de reemplazo. Tengo preguntas sobre esta votación en particular. Y esta mutante en particular. ¿Cómo fue resucitada? ¿Quién lo supervisó? Pero estas preguntas se esperarán hasta después de esta votación y la siguiente. Ya que convocaré una inmediatamente después de la otra. ¿Y a qué votaremos entonces, Charles? Algo monumental, espero. ¿Alguna línea en la arena? ¿Respecto a algo que consideras justo? Votaremos para... Destituirte. ¿Quieres que te diga cuál será el resultado? Sigamos. Voto en contra de que Destiny entre a este consejo. Y los animo a todos a hacer lo mismo. Estoy de acuerdo. No. Al igual que yo. Probablemente sea inútil. Pero votaré que sí. Porque creo que te complacerá, madre. Y por lo tanto, me complacería hacerlo. Gracias, Kurt. 3 a 1. Exodus. ¿Qué exactamente es lo que me pides? Voy a convocar una votación en la próxima reunión del consejo reservado para añadir un miembro. Me gustaría contar con tu apoyo. Parece que quieres mi apoyo ciego. Tengo siglos de experiencia en ser llamado fanático de una causa u otra. Por supuesto, ahora sé que solo creía en una cosa, pero tuve que ver la tierra prometida antes de entender realmente quién era y qué quería. Ahora que la he alcanzado, ahora que estoy en casa, tengo que advertirte. No se me puede sobornar, negociar o convencer. No a ciegas. Necesito tener una razón. Una razón debe estar basada en la promesa de Krakowa. Y si te dijera que hay un profeta que pronto resucitará y que puede ver el futuro de esta gran tierra. Y la mejor manera de preservarla y elevarla. Y si te dijera que ese profeta tiene un nombre. Y que ese nombre es el mismo que ofrece. Un destino. ¿Qué dirías entonces? Te diría que soy un creyente. Yo voto que... Sí. ¿Sinister? Tenemos que dejar de cruzarnos así. Después de todo, es una mala imagen para ti, querida. Tú queriendo algo de mí. Yo, pretendiendo ser grosero. ¿Qué quieres decir? No nos hemos visto desde la última reunión del consejo. Oh, eso es bueno. Me encanta cuando un actor se compromete a interpretar su papel. Así que permíteme interpretar el mío. Y cuestionar escandalosamente por qué aceptaría el envelecimiento de mi persona para apoyarte a ti y a tus exigencias. Clarifica, buena actriz, explícamelo. Es sencillo. Es sencillo, de verdad. Los grandes hombres no quieren que lo hagas y te exigirán que lo cumplas. ¡Ja, ja, 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 ja! Bien argumentado. Yo también voto que sí. Y por supuesto, yo también. ¿Kate? De ninguna manera voy a votar por esto. Por supuesto que no. Así que empatamos a cuatro. Ah, ¿yo? Pareces confundido. Te aseguro que no hay ninguna estratagema aquí. Simplemente no me importa de una manera u otra. Estos juegos entre tú y los otros miembros del consejo, por muy entretenidos que sean, no son mi preocupación actual. Así que si quieres mi apoyo, elige otro enfoque. ¿Vas a sobornarme o vas a convencerme? Sebastián. Nunca te insultaría insinuando que se te puede comprar. ¿Qué existe más allá de la bolsa del rey negro? Nada. Entonces, tendremos que conformarnos con darte una buena razón. Sí, eso parece. Sé que Emma va a votar en contra. Yo voto que sí. Entonces, te toca a ti, Emma. Vota que no. Y es un empate. Lo que significa que no avanza. ¿Cuál es tu voto? Hay algún tipo de variante sintética de la que estamos tratando de averiguar el origen. Y hay una adquisición de X-Corp que tiene que ser completada en la próxima... hora. Así que... Como puedes ver, estoy bastante ocupada en este momento, Raven. Espero que sea importante. ¿Qué necesitas? En realidad, tengo algo que necesitas. Si dijeras una pedicure y un trago fuerte, tengo que concederlo. Estarías en lo cierto, pero no creo que eso te lleve muy lejos. Y pareces alguien que busca algo. He oído, a través de un pajarito, que querías esto. He tratado de agenciarme a esto durante meses. ¿Cómo lo conseguiste? La antigua usanza. ¿Lo quieres? Sí. ¿Qué me darás por él? Lo que pidas. Dentro de lo razonable. Habrá una votación en la próxima reunión del consejo. Y tú, reina blanca, vas a votar. Sí. Yo voto que sí. Lo que supongo que significa... Bienvenida al consejo reservado, Destiny. Gracias. Se siente bien estar... De vuelta. Se siente aún mejor ser... Querida. Ahora, ¿dijiste algo sobre convocar otra votación, Charles? ¿O quieres creer en mi palabra y ahorrarte un ejercicio doloroso e inútil? Creo que hemos terminado aquí por hoy. En la forja de orquídea. El buffer se ve bien. El conducto es estable. Verde en todo el tablero. Estamos listos cuando usted lo esté, Dr. Dibault. Solo diga la palabra. Proceda. Encendido. Estableciendo conexión con el nodo terraverde. Conectado. Translocador activo en ambos extremos. Aumentando la potencia. Pequeña oleada aquí. Amarillo. Todavía estamos bien. Preparando para abrir el... Los buffers están fallando. Translocador desestabilizándose. Rojo en todo el tablero. Ya casi llegamos. Necesi... ¡No! ¡Apágalo! ¡Maldita sea! ¡Director! Me disculpo. Pensé que este sería el... ¿Hemos llegado más lejos que la última vez? ¿Aprendimos algo? Sí, director. El buffer casi se mantiene. Definitivamente estamos más cerca. Entonces, ahí tienes. Nunca te disculpes por el progreso. Porque no revisamos los registros. Revisa los números. Tal vez un par de ojos frescos es lo que necesitas. Gracias, director. No puedo evitar notar... Que te quedas al margen de las cosas. Me has estado observando. Sí. Noté que te diste cuenta. ¿Por qué? Has estado en línea por lo que muchos aquí en esta estación considerarían poco tiempo. Pero ambos sabemos que has estado haciendo simulaciones en tándem. Envejeciendo. Por así decirlo. Es eficiente. Lo sé. Solo he estado esperando que llegues a donde tienes que estar. ¿Y dónde es eso? Aquí. Y ahora. Creo. Para que puedas mirarme. Y ver lo que realmente soy. ¿Qué quieres decir con que Destiny ha vuelto? Fuimos a la reunión del consejo para poner en práctica nuestro plan. Para poner en marcha la eliminación de Mystic y el borrado de Destiny. Solo para descubrir que se nos han adelantado desde hace tiempo. Mystic pidió votación para que Destiny se sentara en el consejo. No hay manera de que voten a la votación fue 6 a 4. A favor. ¿Cómo? ¿Por qué? Deberíamos haber visto que Nightcrawler podía apoyar la idea de la felicidad de su madre. Y deberíamos haber anticipado el fervor profético apaleando a Exodus. Pero nunca hubiéramos esperado que la reina blanca votara como lo hizo. Aparentemente, Mystic le hizo una oferta que no pudo rechazar. Esto es... Esto es un desastre. No le tomará mucho tiempo verme. Le tomará aún menos tiempo ver a través de ustedes dos. No quieren poner a prueba a estas mujeres. Estarán ciegas por una temporada. Pero una vez que vean, serán ellas o nosotros. Así que es una ecuación simple, caballeros. Resuelvan la X. Moira. A veces suenas demasiado pragmática sobre acciones que podrían llevarte a tener las manos manchadas de sangre. Tengo 10 vidas y mil años de sangre real en mis manos, Charles. Así es como sueno siempre. Bueno. ¿Puedes matarla? Lleva un casco de metal en la cabeza. Pero no lo haré. ¿Por qué no? Te guste o no. Ella se siente en el consejo. No soy un niño. Puedo tolerar cierto nivel de pragmatismo cuando se trata de cómo se manejan las cosas aquí en el paraíso. Pero he esperado toda mi vida este lugar. No lo voy a profanar solo porque tú lo encuentres conveniente. ¡Tienes que hacer algo! Todavía hay un asiento que necesita ser llenado. Tal vez hagamos nuestra propia oferta que no pueda ser rechazada. Eso es solo una transacción, Eric. No, si la oferta es la verdad. Eso no es transaccional. Es un compromiso total. ¿Quieres traer a alguien adentro? Sí. Y creo que esta es una oportunidad para ver en qué posición estamos. ¿Y quieres elegir a la reina blanca, no? ¿Por qué? Porque es alguien en quien podemos confiar. Confianza. Si va a ser ella, debería ser porque es alguien que entenderá la gravedad de lo que estamos haciendo. Y lo que podríamos estar en contra. Porque Dios sabe lo que Mystic y Destiny están haciendo ahora mismo. La red krakoniana. La isla vive. La isla oye. Una transcripción de una lengua viva a la palabra archivada. Grabada para la eternidad en la arboleada híbrida. En algún momento en los próximos días. Destiny. ¿Cuántas veces moriste tratando de lograr lo que querían? Mystic. No lo sé. Destiny. ¿Qué clase de respuesta es esa? No lo sé. Mystic. Tenemos el consejo. El consejo reservado. Que gobierna esta nación de nombre. Pero la influencia de sus fundadores, Magneto y Xaver, es incontrolable e inigualable. Ellos controlan los medios de resurrección. Y controlan la mente que se pone de nuevo en los cuerpos. Destiny. Así que es posible que hayas muerto más veces de las que recuerdas. Mystic. Si me pides que apueste por ello, no dudaría en apostar todo mi dinero a que he sido utilizada y manipulada en mayor medida de lo que sé. Destiny. Todo para evitar que la máquina, Nimrod, se ponga en marcha. Mystic. Eso es lo que creía, pero ahora pienso que esperaban en secreto que fracasara. Lo que me hace preguntarme si todo lo que quería a cambio eras tú. ¿Por qué estaban tan decididos a impedir que eso ocurriera? Destiny. ¿Por qué crees? Mystic. Tiene que ver porque temían que vieras algo. Esos ojos tuyos. Que siempre ven más de lo que deberían. Destiny. Destiny. Tienes razón, Raven. Tengo que decirte que no es por intuición o instinto. Ni de ver cosas más allá de la percepción humana. Mystic. ¿Eso es cierto? Destiny. Sí. Estoy mirando todo lo que puedo hacia el futuro. ¿Y sabes lo que veo? Mystic. ¿Qué? Destiny. Nada. Mystic. ¿Cómo puede ser posible? Destiny. No lo sé, pero hay un agujero. Y tenemos que descubrir qué es lo que esconden. Registro de la misión. X-Force. Usuario. Sage. Registro de la misión. 2-0-0-0-6-7-B. Portal de la Casa Segura de París. Principal. Alerta de amenaza. Reconocimiento de nivel 4. Activado. Protocolos de fuerza en espera. Informe. Equipo de observación de orquídea. Estándar. Actualizado al estado de alerta. Equipo completo desplegado tras detectar un comportamiento anómalo en el portal. Protocolo de fuerza activado. Reflejando la actividad de observación mutante. Equipo de ataque en espera. Registro de la misión. 2-0-0-0-6-7-B. Puerta de seguridad de París. Primaria. Apéndice. Anulación de X-Saber. Disminución de la observación. No hay amenaza. Reporte. Redactado. 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 Operaciones mutantes. Actualización del control. Hoy. No hay amenazas primarias ni secundarias. Todo tranquilo en el frente craconiano. Terminando para la pausa programada en... Y... Eso es el almuerzo. Modo de espera. Automatización de seguridad activada. Automatización de seguridad desconectada. Ejem. Automatización de seguridad desconectada. Registro de la misión. 2-0-0-0-6-7-B. Portal de la Casa Segura de París. Principal. Alerta de amenaza. Reconocimiento de nivel 4. Activado. Protocolos de fuerza en espera. Informe. Equipo de observación de orquídea. Estándar. Actualizado al estado de alerta. Equipo completo desplegado tras detectar un comportamiento anómalo en el portal. Protocolo de fuerza activado. Reflejando la actividad de observación mutante. Equipo de ataque en espera. Registro de la misión. 2-0-0-0-6-7-B. Puerta de seguridad de París. Primaria. Apéndice. Anulación de X-A-B. Disminución de la observación. No hay amenaza. Reporte. Redactado. 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 París. Voy a salir por unas cosas. Volveré en 20 minutos. ¿Acaso no te habías ido? Me olvidé algo. No es lo que esperaba. Pero es algo, ¿no? Un translocador que puede llegar a la forja. Bueno, alimentado por la forja. Y activado en este extremo. Cuando se active, podremos abrir una puerta al anillo interior y alimentar a este mundo enfermo con la medicina que necesita. Los mutantes pensaron que terraformar un planeta era algo. Solo esperen a ver todo el poder del sol. Sí, algo tan brillante que el mundo es ciego ante él. Será un espectáculo para ver. El Louvre. Todo el mundo afuera. Lindo truco. Debe ser inútil. De vez en cuando. Eres Moira McTaggart. Pensé que habías muerto. Muchas, muchas veces. ¿Qué está pasando aquí? Después de la votación te preguntamos por qué hiciste lo que hiciste. Pudiste notar que estábamos molestos. Y dijiste. Si hay algún otro juego que se está jugando aquí, Eric. Entonces, en vez de estar enojado, deberías repartirme. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Sé que eras. Eres. Una brillante genetista. Pero sin ofender. ¿Cómo es que una científica humana esté en el corazón de lo que sea que esté pasando con el consejo y ustedes dos? Uno. Esa es una pregunta muy larga y complicada que tiene una respuesta aún más larga y complicada. Y dos. Ella no es humana. Es mutante. ¿Qué? Todo lo que puedo decirte es que leas su mente y lo veas por ti misma. Adelante. Echa un vistazo. No puedo. No puedo. No. Es. Emma. Sé que es desorientador. Por favor. Deja. No. Deja que te ayude. No me toques. Entiendo cómo te sientes. Fue difícil cuando me enteré de todo esto. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso, Eric? Hemos estado planeando esto durante bastante tiempo, Emma. ¿Cuánto tiempo? Tienes que saber que... ¿Cuánto tiempo? Te sientes excluida. Te sientes excluida. Es comprensible. Pero eso es ver todo esto de manera equivocada. Fuera de nosotros. Tú eres la primera en entrar. Porque confiamos en ti. Es más que eso. Te necesitamos, Emma. Tu nación te necesita. Por supuesto. Por los niños. Me han manipulado durante años. Y ahora puedo ver qué clase de amenaza representa un precognitivo. Bueno, soy una verdadera mutante. Y estoy en el consejo. Así que le daré al asunto la consideración adecuada. ¿Pero mi lealtad? Ustedes, tontos arrogantes, lo han perdido para siempre. ¿Acabamos de convertirla en una enemiga? No lo sé. Una cosa es segura. Es seguro decir que ella realmente entiende la gravedad de lo que estamos haciendo. Lo admito. Me equivoqué. ¿Oh? Sí. Y ustedes dos tenían razón. Estamos mejor con alguien en quien sabemos que podemos confiar. El consejo reservado. Más tarde. Hemos propuesto el nombre. Ese nombre ha sonado. Un mutante para unirse a nuestro número. Y ocupar el último puesto en el consejo reservado. Así que, ahora votamos. No me gusta el aspecto de este. No. Sí. No. Sí. Por supuesto. Sí. No. Estoy encantado de votar. Sí. Como yo. Sí. Sí. Yo también voto. Sí. No. Siete a favor. Cuatro en contra. Una vez más, hemos aumentado nuestro número. Ahora, estamos completos. Bienvenido, hermano. Bienvenido, hermano. Nos sentimos honrados de que Colossus se una a este consejo reservado. En él, podemos confiar. En él, podemos confiar. Esta historia continuará. Si has llegado hasta acá, no olvides dejar tu poderoso like, compartirlo en tus redes sociales, dejar tu comentario, suscribirte, activar la campanita, ser parte de miembros del canal y por supuesto, cuídense mucho. Esto fue Amazing Comic X.